Música Esto va a cambiar nuestra perspectiva de nosotros mismos, nuestra perspectiva del problema, nuestra perspectiva de nuestro hermano, y nuestra tendencia es a maximizar el pecado ajeno y a minimizar el propio, ¿verdad? En todo momento. Minimizamos nuestros propios asuntos. Es típico escuchar un matrimonio que ha tenido discusión y preguntas a una de ellos, ¿qué pasó? Pues él me estaba gritando, y tú cómo le contestaste, cariño, no deberías hablarme así. Y uno piensa dentro de sí, bueno, seguro que el otro no gritaba tanto, ni ésta tampoco respondió tan dulcemente. Maximizamos el pecado ajeno, minimizamos el nuestro y nuestra perspectiva está totalmente distorsionada respecto a nuestras propias faltas. Y esto es muy importante porque solemos utilizar la palabra error muchas veces para excusarnos. Y un error es algo éticamente neutro. Yo estoy escribiendo un email y en vez de poner una R, pongo una S, es un error. Y nos equivocamos, pues porque somos humanos, somos limitados en nuestras capacidades, en nuestras fuerzas. Ah, un pecado es otra cosa. Un pecado no es un error, un pecado es una ofensa. Un pecado es una falta hacia Dios y hacia mi prójimo. Así que lo primero que necesito hacer es llamar al pecado, pecado. Yo no puedo ir a alguien a excusarme y decir, me equivoqué, cometí un error. Entonces, ¿por qué pides disculpas si es un error? Todos cometemos errores, ¿verdad? Pequé, te ofendí, te falté al respeto. Tenemos que llamar al pecado por su propio nombre. En segundo lugar, asume tu responsabilidad. No es que él tiene el 99% de la culpa, yo solo el 1%. Bueno, pues ves a pedir perdón por ese 1%. Verás como mientras te preparas para pedir perdón, descubres que es más que el 1%. Asume tu responsabilidad ante tu pecado. Salmo 32 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Qué paz tan grande encontramos en la confesión de nuestros pecados? Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas al que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. En tercer lugar, busca el consejo de un amigo espiritualmente maduro. Alguien que te pueda decir sobre tu propia persona, sobre tu propia situación. Si te quedas con tu propia perspectiva del problema, tú siempre vas a tener razón y siempre te vas a justificar a ti mismo. Si vas a alguien cercano, alguien de confianza, alguien que es más maduro en la fe y le preguntas ¿Qué te parece que con sinceridad te diga, pues yo veo esta falta en ti? Yo creo que tienes que pedir disculpas por esto en concreto. Eso puede ser revelador para nosotros a la hora de luego acercarnos a pedir perdón a nuestro hermano. Y un segundo punto igualmente importante. Controla tu lengua. Controla tu lengua. Podemos leer ese pasaje en Santiago, capítulo 3 tan conocido. Pero muchos de nuestros conflictos se agrandan en muy poco tiempo porque pecamos con nuestra lengua y es como el que echa leña en un fuego que ya está encendido. Y luego cuando queremos controlarlo es mucho más grande de lo que podemos dominar. Santiago 3, del 1 al 10 dice Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos. Son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Qué lenguaje tan fuerte, ¿verdad? Está diciendo, eres capaz de domar un león y un tigre y hacer que se siente como si fuera un gatito pero no eres capaz de domar tu propia lengua. Es un animal más fiero aún, capaz de destruir tantas cosas. Es el timón del cuerpo. Si dominas tu lengua, todo cuerpo irá en una misma dirección. Y aquí hay varios pecados de la lengua con los cuales debemos ir con cuidado. Vamos a citar varios de ellos. Y espero que el Señor traiga a nuestro corazón también convicción de pecado mientras los vamos leyendo y reconozcamos dónde faltamos. En primer lugar, las palabras irreflexivas. Hay dos tipos de personas en el mundo. Los que piensan lo que dicen y los que dicen lo que piensan. ¿Cuál de las dos eres tú? Las palabras irreflexivas. ¡Ay, vaya! No, si yo no quería decir eso, esto... Pero ya lo hemos dicho. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Y hemos hecho tanto daño con todo lo que hemos dicho. No podemos dejar que la lengua baile a sus anchas. Dice Proverbios 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 13. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. O como decía hace un momento Santiago, un pequeño fuego enciende un gran bosque. Hemos de ir con cuidado antes de hablar. Mejor morderse la lengua. Y conozco a alguna persona que ha llegado a hacerse sangre por morderse la lengua, pero ha preferido morderse la lengua. Es que si llego a hablar en ese momento, literalmente se mordía la lengua para no decir lo que sabía que no tenía que decir y no le pesó no haberlo dicho. En segundo lugar, la queja. La queja siempre empeora el conflicto, siempre empeora la relación. Como decíamos ayer, las quejas todas van dirigidas a alguien y las que van dirigidas al aire van dirigidas a Dios, ¿verdad? La queja. Según el que se queja, todo está incorrecto porque yo merezco algo mejor, ¿verdad? En esta vida. Todo está incorrecto, excepto uno mismo. Porque a veces nos quejamos sobre nosotros mismos. Nos quejamos sobre todo lo que nos rodea. Filipenses 2.14 dice Hacerlo todo sin murmuraciones y contiendas. En tercer lugar, la falsedad. Y la falsedad no es necesariamente decir mentiras. Es disfrazar la verdad. Si tomas una verdad y la partes por la mitad, tienes dos mentiras. No tienes medias verdades. Tienes dos mentiras. Porque siempre que quieres dar parte de la verdad, la estás falseando. Estás explicando lo que te conviene de lo que ha sucedido. Estás tergiversando las cosas. Así que la mentira, la exageración, la distorsión, el inflar o desinflar algo en mi conveniencia, son palabras falsas. Y ya nos advierte la palabra que el diablo es el padre de mentira. El diablo es el padre de mentira. En cuarto lugar, el chisme. ¿Qué es el chisme? Bueno, el chisme es ir con una noticia que contiene algo de verdad. ¿Sí? Con muy malas intenciones. Si alguien va a mi esposa y le dice, mira, te quiero explicar una cosa. No, mejor no te lo digo. Y va picando la curiosidad y mi esposa dice, pero dime, dime. Es que es sobre tu marido, sobre David, pero mejor, mejor no. Mejor no. Mejor que no lo sepas. Te podría hacer daño. Claro. Ya mi mujer ya casi le agarra de la solapa, ¿verdad? ¿Qué me lo tienes que explicar? ¿Qué es eso? Es que ayer le vi paseando con otra mujer. Y mi mujer empieza a preocuparse, ¿verdad? Y empieza a darle vueltas a la cabeza. Y dice, ¿qué será eso? Hasta que yo llego a casa, ¿qué me han dicho que ayer te vieron con otra mujer? Y al final preguntándome, descubre que sí, que salí a pasear con mi abuela aquella tarde, ¿no? Claro, me vieron paseando con otra mujer, pero, ¿cómo lo dices? ¿Cómo lo expresas? ¿Con qué intención? ¿O con qué mala intención? Eso es el chisme. En el chisme hay algo de verdad, pero está explicado con el propósito de hacer daño a la otra persona. Proverbios 16 dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Y Proverbios 26, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. Ahí hay una contienda ahí fuera. En quinto lugar, la calumnia. Si bien en el chisme hay algo de verdad, en la calumnia no hay nada de verdad. La calumnia es directamente una falsedad contra la otra persona. Sí, mejor cerramos. La calumnia es directamente una mentira contra la otra persona. ¿Sí? Con muy malas intenciones. Y el título del diablo, diábolos, significa acusador, calumniador. Así que él es el primero el que le gusta extender mentiras. El diablo te va a susurrar al oído qué mal cristiano eres, no hay perdón para ti. O esta, uy, este pecado, este seguro que el Señor Jesús no pagó por este. El diablo va a empezar a decirte toda una serie de mentiras, tremendas mentiras. En sexto lugar, las malas palabras. Las malas palabras no son sólo las palabras irreflexivas, y las palabras falsas. Toda una serie de palabras que no edifican, sino que destruyen. Todo eso son las malas palabras. Dice Efesios 4, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida, en el griego sapros, ninguna palabra mala, dañina, inservible, podrida, todo eso son sinónimos. A mí me gusta comparar las palabras con los ladrillos. Si tienes muchos ladrillos y pones un ladrillo junto al otro, puedes llegar a construir una casa. Más que una casa, puedes construir una catedral. Ahora, con los mismos ladrillos, un delincuente puede cargarse cabinas de teléfono, escaparates, coches, ¿verdad? Es el mismo ladrillo puesto uno junto al otro para un uso de construir, de edificación o de destruir. ¿Cómo usamos nuestras palabras? ¿Para edificar a la otra persona que está con nosotros o para destruir? En séptimo lugar, las vanas palabrerías. Dice 2 Timoteo 2.16 Más evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Los chismes, las mentiras, las quejas, las calumnias y toda una serie de palabrerías que no llevan a ninguna parte porque hemos de ser conscientes que Dios nos ha dado la facultad de hablar, de usar las palabras y las hemos de utilizar con algún propósito de edificación. Tenemos muy claro que hemos de ser mayordomos de nuestro tiempo y si vemos a alguien que está perezoso todo el día diremos mira que mal administrador de su tiempo. Tenemos muy claros que somos mayordomos delante de Dios de nuestro dinero y si uno va despilfarrando el dinero en caprichos diríamos mira que despilfarrador Dios le pidiera cuentas por su dinero. También somos mayordomos de las palabras ¿cómo las usamos? ¿con qué propósito? ¿con qué finalidad? Así que huyamos de las vanas palabrerías. Dice Mateo 12.36 Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Usemos las palabras para la gloria de Dios para edificar al hermano. En tercer lugar localiza los ídolos de tu corazón y este es un punto muy importante porque según vea esos ídolos en mi corazón me daré cuenta de por qué esa querella o esa riña con mi hermano me ha ofendido tan profundamente. qué es lo que más amas tu orgullo tu comodidad tu bienestar material tu salud cuál es el ídolo que hay dentro de tu corazón y en la palabra vemos varios la palabra denuncia varios de nuestros ídolos preferidos en primer lugar se nos habla de los placeres de la carne o del vientre aquellos que tienen a este ídolo en su corazón se sienten atraídos por toda la sensualidad por la sexualidad por el comer por el beber por el dormir por la pereza todo aquello es un ídolo para ellos el rey David cayó adorando este ídolo del corazón cuando en primer lugar se pega una larga siesta dice el pasaje cuando los reyes iban a la guerra él debiera de estar al frente de su ejército en aquel entonces los reyes iban a la guerra hoy día envían al ejército ¿verdad? están en palacio pero en aquel entonces el rey iba delante ¿sí? el rey iba delante de su ejército y dice que cuando los reyes iban a la guerra él envió su ejército pero se quedó a casa descansando se pegó una larga siesta luego salió a la terraza vio a Bechabé la codición en su corazón adoró a este Dios que son los placeres de la carne del vientre Galatas 5.16 digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne Filipenses 3.18 porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo el fin de los cuales será perdición cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza que sólo piensan en lo terrenal en satisfacer los placeres de la carne en adorar a ese ídolo en segundo lugar el orgullo la arrogancia también es un ídolo puede ser un ídolo en nuestro corazón rendirse ante la sabiduría el reconocimiento el poder el inflar el orgullo propio y las personas que son así orgullosas son independientes irritables no buscan consejo siempre tienen razón proverbios 8.13 el temor de Jehová es aborrecer el mal la soberbia y la arrogancia el mal camino y la boca perversa aborrezco dice el Señor y no hemos de buscar nuestra gloria en nosotros mismos y en lo que adquiramos o hagamos sino en el Señor 1 Corintios 1.31 para que como está escrito el que se gloría gloriese en el Señor en tercer lugar el amor al dinero y las posesiones este es un ídolo muy común el tener el abadiciar el mirar lo que tiene el vecino el codiciar la envidia la obsesión por el materialismo el querer más y todo lo que eso lleva el hacer trampas en los negocios y chapuzas para ganar beneficios a costa de otros todo eso es adorar al Dios dinero al Dios posesiones materiales y el Señor nos dice claramente Mateo 6.24 ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas es un ídolo en nuestro corazón recordemos la experiencia de Ananías y Safira vendieron una propiedad dijeron que iban a ofrendarla y luego decidieron quedarse en su corazón parte de aquella ofrenda intentaron engañar no a los apóstoles sino al Espíritu Santo ¿verdad? por codicia parece que este es un trío de ídolos los placeres de la carne el orgullo y el amor al dinero un trío de ídolos que aparecen a lo largo de las escrituras y con el cual tenemos que luchar nosotros 1 Juan 2.16 porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo recordemos que Satanás intentó tentar al Señor Jesucristo precisamente con estos tres tres tentaciones tres ídolos predilectos del corazón humano y ante los tres el Señor venció convierte esta piedra en pan la carne aquí tienes todos los reinos de la tierra las posesiones uy si saltas vendrán los mismísimos ángeles y te recogerán te recogerán en el aire el orgullo pero el Señor como enfrentó esos ídolos preferidos de nuestro corazón y los venció ahora de entre todos se pueden resumir perfectamente en este punto número 4 el temor al hombre ¿por qué? porque pensamos que el hombre es el dador el facilitador que va a satisfacer esos deseos profundos de mi corazón me puede dar esos placeres de la carne me puede dar esa vanagloria ese orgullo me puede dar esas posesiones materiales por tanto nuestro ídolo preferido al final es el otro el hombre el temor al hombre y la palabra nos adviente Mateo 10.28 no temáis los que matan el cuerpo más el alma no puede matar temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno y Proverbios 29.25 el temor del hombre pondrá lazo más el que confía en Jehová será exaltado Jeremías 17 maldito el hombre que confía en el hombre bendito el hombre que confía en Jehová continuamente la palabra nos exhorta que hemos de dejar de temer al hombre es Dios el dador de todas las cosas es a él a quien tenemos que buscar huyamos de este temor al hombre de ser popular de que pensarán de mi de como me verán de querer ser amigo de todos de complacer a todos es a Dios a quien tenemos que buscar en primer lugar es la opinión de Dios la que me tiene que preocupar es lo que Dios ve en mí lo que me tiene que preocupar etcétera etcétera y en quinto lugar aquí hay una última categoría que dice las cosas nobles decía Juan Calvino que nuestro corazón es una fábrica de ídolos así que cualquier cosa buena se puede convertir en un ídolo ¿por qué? porque lo he puesto en primer lugar antes de Dios la familia el trabajo para los que somos pastores el ministerio la iglesia se puede convertir en un ídolo si Dios no está ocupando el primer lugar hay otra cosa que está en primer lugar punto número 4 arrepiéntete y pide perdón necesito examinarme a mí mismo en medio del conflicto en medio de mi reacción en medio de mi actitud preguntarme ¿por qué estoy reaccionando de esta manera? Señor hazme ver cuál es el contenido de mi corazón ¿a qué ídolo estoy sirviendo yo para ponerme así? y arrepentirme en primer lugar delante del Señor y arrepentirme hermanos es mucho más que un sentimiento Judas se arrepintió y fue y se ahorcó Pedro se arrepintió después de negar al Señor y lloró amargamente y fue a los pies de Cristo arrepentirse es mucho más que un sentimiento arrepentirse no sólo es ¡ay qué mal me sabe haber llegado hasta aquí! arrepentirse es dar media vuelta y cambiar de dirección eso es arrepentimiento como el hijo pródigo dice el pasaje que volvió en sí pero no sólo volvió en sí y se quedó en aquella pocilga sino que volvió en sí y dijo ahora iré y le diré a mi padre he pecado contra el cielo y contra ti así que realmente hay dos tipos de tristezas cuando nos arrepentimos la tristeza de Judas o la tristeza de Pedro hay dos tipos de tristezas una que lleve a muerte y a destrucción y una que lleva a salvación a cambio a verdadero arrepentimiento en mi vida fijémonos lo que dice 2 Corintios 7 ahora me gozo no porque hayáis sido contristados sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse pero la tristeza del mundo produce muerte hay dos tipos diferentes de tristeza una que conduce a Dios que es movida por Dios que llama auténtico arrepentimiento y otra tristeza que es para muerte es esa tristeza de ay que mal me sabe que me hayan pillado que me hayan descubierto ay que mal me sabe las consecuencias de mi conducta ay que mal me sabe haber llegado hasta aquí pero no hay un sincero arrepentimiento en el corazón esa es la tristeza que queremos la tristeza según Dios la que ha movido el Señor la que nos lleva a un verdadero cambio no la tristeza según el mundo y que hacemos cuando hay en nuestro corazón verdadero arrepentimiento siete pasos siete pasos para una confesión ojalá el Señor hasta ahora haya estado guiando todo lo que hemos dicho y hayamos llegado hasta ahí y estemos dispuestos a avanzar en una confesión de nuestro pecado en primer lugar habla con cada persona involucrada ayer hablábamos un poco de esto una ofensa privada se confiesa en privado y se perdona en privado una ofensa pública se confiesa en público y se da perdón en público habla con las personas involucradas en aquel asunto en segundo lugar evita ambigüedades cuando te acerques a la otra persona con tu confesión has de ser concreto no puedes decir sí pero quizás quizás me equivoqué o una versión muy común si te has ofendido no sé si te he ofendido pero si te has ofendido o si te ha ofendido lo que dije lo cual no es confesarte está poniendo otra vez en ti toda la culpa porque eres tú el que te has ofendido cuando no había por qué extraño, ¿verdad? sé concreto en lo que en lo que dices me he equivocado en decirte tal te he ofendido he pecado contra ti te pido perdón ¿me perdonas? y el perdón es una transacción siempre te pido perdón ¿me perdonas? sí te perdono es una transacción es una transacción esto lo enseñamos a los bebés cuando son pequeños y les enseñamos a dar una cosa ¿verdad? toma y esperas que agarre aquello y cuando lo agarra entonces le dices dame y un bebé desde pequeñito aprende lo que es la transacción luego en la conversación esperas lo mismo hablas y el otro y el otro responde hablas y el otro responde el perdón es una transacción tú estás pidiendo algo y recibes algo y esa transacción ese cambio se tiene que dar de una forma clara nítida sin ambigüedades si no no hay certeza el uno en el otro evita ambigüedades cuando te pidan perdón también da el perdón de forma clara no déjalo si no tiene importancia no si ya está olvidado ya no has dado perdón no has dado perdón si te están pidiendo perdón dalo sí te perdono eso es claro eso es nítido en tercer lugar admite específicamente bueno tú sabes si lo de ayer la conversación me sabe mal como fue sí pues eso bueno ¿por qué estás pidiendo disculpas? ayer dije tal y tal y te ofendí ¿me perdonas? eso es concreto tomé tal decisión y no te consideré ¿me perdonas? eso es ser concreto con tus faltas admite de forma específica específica en cuarto lugar excúsate como decíamos antes pide perdón no solo describas lo que hiciste mal ¿me perdonas? estás pidiendo algo a la otra persona en quinto lugar acepta las consecuencias nuestras faltas tienen sus consecuencias por supuesto el hijo pródigo está allí pensando cómo acercarse al padre y dice iré a mi padre le diré padre pecado contra el cielo y contra ti no soy digno de ser llamado tu hijo tenme como uno de estos siervos sabe que sus acciones hasta ahora van a tener unas consecuencias y las admite las asume y se acerca a su padre reconociendo esas consecuencias de sus actos un hombre que ha sido infiel a su esposa se tiene que acercar suplicando su perdón y decirle sé que te he ofendido sé que he perdido todo el crédito toda la confianza te voy a demostrar que realmente he cambiado ha de asumir que su falta tiene unas consecuencias en la relación y en su vida acepta tú también las consecuencias si has robado en tu trabajo has defraudado a tu jefe y vas y te excusas y le pides perdón sé que tiene usted derecho a despedirme y lo voy a entender si lo hace pero le pido que me dé una oportunidad hay unas consecuencias de nuestras faltas y eso es ser noble no podemos pretender ir a pedir perdón como si no hubiera pasado nada y que todo vuelva a ser exactamente igual Zaqueo se arrepiente de sus pecados y que le dice al Señor he devuelto a todos lo que le robé ¿verdad? está reparando todos los daños que ha cometido en sexto lugar cambia tu conducta cambia tu conducta incluso cuando pides perdón a alguien le puedes preguntar ¿cómo puedo cambiar? ¿qué quisieras ver diferente? la otra persona te puede dar mucha información de qué supone un cambio al respecto en séptimo lugar pide perdón y da tiempo pide perdón y da tiempo ¿sabéis? hay personas en las cuales les pides perdón y enseguida te dicen sí, claro te perdono hay personas en las cuales van a necesitar un poco de tiempo de reflexión perdonar es un mandamiento como veremos mañana pero una vez pidas perdón a alguien déjale reposar déjale meditar déjale reflexionar para que pueda llegar a esa conclusión y darte perdón de forma sincera de todo corazón y ya para concluir con este tema seamos más como Cristo después de todo lo que hemos visto hasta este punto estamos en una posición como decíamos en el primer y segundo tema de reflejar el carácter del Señor Jesucristo ya sea que se nos perdone o no nuestra responsabilidad es ser buenos mayordomos de ese conflicto y acercarnos al otro con la actitud correcta de forma sincera sabiendo en primer lugar que nuestra obediencia a Dios no depende de la reacción de la persona a la cual vamos a pedir perdón yo me he de sentir delante del Señor en buena conciencia aprobado en todos mis actos y acercarme al otro pidiendo perdón como sé que agrada al Señor y siempre tengamos presente que esas circunstancias de las que estamos son una prueba para nuestra santificación que ejercicio tan inmenso de humildad tener que acercarse a alguien a pedirle perdón aunque sea tu hija de 5 años para mí es un gran ejercicio de humildad si yo me he portado de forma no responsable con mis hijos y mi esposa Elizabeth ve que los niños se van a la cama y me hace así como tendrías que pedir disculpas por esto y yo ir a la cama al lado de mis hijos y decirles he dicho tal cosa o tal gesto o tal acción y no te he tratado bien me perdona yo su padre pidiéndoles perdón que lección de humildad para mí y que lección para ellos de lo que significa el perdón de como pedir y como dar perdón luego yo quiero ver como ellos se piden perdón los unos a los otros yo quiero ver cuando sean adultos como piden perdón a su esposa o a su marido ¿sí? es algo muy importante y sobre todo los que somos padres estamos también siendo ejemplos y modelos de la fe para nuestros hijos vamos a tener una oración acabaremos este primer tema Señor Señor gracias porque realmente todo lo que estamos viendo y estudiando en estos días es una obra sobrenatural Señor es obra del Espíritu Santo en nuestros corazones te queremos pedir Señor que si cualquiera de nosotros tiene ofensas por las cuales se ha de acercar al hermano a pedir perdón tú obres en nuestros corazones esta humildad esta sinceridad esta transparencia contigo Señor que no encubramos nuestros pecados sino que los confesemos a ti y al hermano al que hemos ofendido y que lo hagamos con absoluta sinceridad Señor sabiendo que estas pruebas son para nuestro bien para nuestro crecimiento espiritual y tú a través de ellas quieres mostrarnos revelarnos pecados que hasta ahora nos eran ocultos que tú nos ayudes a batallar contra nuestros ídolos a localizarlos y a destruirlos Señor que tú nos ayudes a deshacernos de ellos que no los llevemos escondidos como decía Raquel cuando salía de casa de su padre que no los escondamos en nuestro corazón sino que te los mostremos a ti nos deshagamos de ellos y si algún día quieren volver Señor tú nos des fortaleza para combatirlos de manera que tú seas lo primero en nuestro corazón que sea a ti a quien te sirvamos a quien te adoremos todos los días de nuestra vida Señor danos esta humildad que necesitamos para reconocer nuestras faltas y acercarnos al hermano a pedir perdón Señor y danos también la capacidad de perdonar cuando se acerquen a nosotros en esa misma actitud te lo pedimos en nombre Señor Jesucristo Amén 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 Amén.